Nueva Santa Rosa, la ciudad del presente. Nueva Santa Rosa, la ciudad del presente. Porque Nueva Santa Rosa es única. Un pueblo donde la alegría y el entusiasmo se lleva en el alma. Un pueblo tan único como tú. Un pueblo tan único como tú, como tú y como tú. Que pones en alto el nombre de nuestra tierra. Un siglo de tradición, un siglo de cultura. Un gran pasado, pero aún más un mejor futuro. Nueva Santa Rosa, 100 años.